¡Hola, espaldanos! Bienvenidos a Tomodachi Life. Vamos a entrar a ver cómo están nuestros amiguitos. A ver... Mírala, se está haciendo ejercicio, nena. Hace más ejercicio que tú. O está practicando para hacer guarradas con el rabo. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Mírala qué feliz está. En la vida real no sonríe casi. Qué mentirosa eres. Si me paso el día riéndome de ti. Ya, ya. Enseñame una muletilla para cuando esté triste. Llevaría una de serie. Ah, no, de triste no. Enseñar. Cuando estés triste. Ya. ¡Oh, mundo cruel! ¡No! ¿Qué pongo? ¿Cuál? No. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. A ver. Ay, mira. Esta que es súper galler. Ja. 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 Tú, toma No sé qué pone Mira, nivel 3 Yo siempre os digo que has comido ahí Esa es la de... Es normal, de tu chulería Felicidades, se ha llenado la barra de felicidad Este mí, el mí ha subido de nivel Cuando un mí sube de nivel Puedes regalarle algo Una canción, un objeto, un interior, una muletilla o dinero ¿Qué quieres? El interior no ha quedado con el mío, pero está muy chulo Regalele el mío dinero, que eso siempre viene a mí Tía, no, 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 no Puedes dar algo de dinero de tus propios ahorros A los míos, pero no olvides que perderás el dinero Que regales Hombre, claro, tía, por eso, por el mío mío ¿Y para qué le voy a dar dinero? ¿Te regalas una canción? Sí Si regalas una canción El mío la cantará Incluso puedes personalizar la letra Toma Has regalado una canción de tipo pop Ya puedes utilizar el icono de canciones Toca el icono para que Superwoman cante una canción ¿Por qué tengo que cantar yo? Porque sí Mira, se ha desbloqueado la tienda Última hora Uy, el palpino Noticia de última hora Tras una larga espera Por fin ha abierto sus puertas la tienda de ropa de la Isla Laguna La noticia dispone de un amplísimo catálogo de ropa Ya sea informal o de Bestie Dejad lo que estéis haciendo y acercad rápidamente a ver qué se puede por aquí O ver asistido a la inauguración y ha compartido su euforia con todos nosotros Estoy súper segura de que las nuevas tendencias que hagas en la isla van a tener su origen aquí Cada día llega genero nuevo Así que conviene hacer al menos una visita diaria para no dejar pasar artículos exclusivos Gracias por estar ahí Nada Última hora, joe Noticia de última hora En respuesta a la infinidad de peticiones que reclamaban un sitio en donde la gente pueda cantar hasta quedarse afónica Hoy se inaugura la sala de conciertos Los middle-eis la pueden interpretar en mil las canciones que la doble de haberles haya regalado Cualquiera puede saltar al escenario, agarrar el micrófono y convertirse en ruido de masas por un día Incluso se puede contar con la colaboración de un grupo de bailarines para que animen la actuación con una coreografía Si queréis abriros camino en el difícil mundo de la música o si simplemente queréis descargar tensiones, este es vuestro sitio Se puede acceder a la sala de conciertos desde la pantalla del mapa, pero como hay tantos residentes locos por cantar Hemos añadido el icono de acceso directo en sus respectivos apartamentos Gracias por estar ahí Bueno, espaldanos, ¿qué preferís ver primero? ¿La tienda de ropa o cómo Superwoman os canta algo? La tienda de ropa, la tienda de ropa, la tienda de ropa Yo creo que queréis ver cómo Superwoman os canta algo, sí A ver, vamos a entrar ¿Cantará bien? ¿Cantará mal? Canta bastante bien, ¿eh? Super Por supuesto Siempre te gano Ese helado golosón A ver Uy, doy el paso, esto se ha acabado, me resistiré a rico helado, cremoso, delicioso A ver ¿Qué le ha dado? Joder ¿Por qué haces que haga el ridículo así? ¡Mira, miren este pantinillo! Voy, doy el paso, esto se ha acabado, me resistiré a rico helado, cremoso, delicioso Y en el tiempo ya, tus ojos golosos, no me tentará, es la verdad Tía, parece llorar en la ropa y me lo va a la barca En fin Un momentito Ay, por Dios Tía, ahora me has dado pasta por ello Jódete Qué rata eres, joder A ver, que aquí hay problemas Hostia, mira Ahora está con SPA 3DS Maldito Luda Maldito Luda que le pusiste SPA 3DS Hola, ¿qué tal estás? Muy bien Qué voz de macho tienes, ¿no? He donado algo de dinero para mejorar la isla Solo echar un vistazo Salgo, salgo A ver, última hora Mira, tú No llegas ni a la noche A ver, qué te veo No Eso Que me encargaré de gestionar el importe Además, una vez recogidos los donativos Se celebrarán distintas actividades del sitio Gracias por estar ahí A ver, vamos a ver Paga, paga Soy más alta que tú, pero bastante mal, ¿eh? Eso es lo último que no es Oye, yo soy más alta que tú Un huevo Tú sabes que no Sí, claro Claro, cuando te pones tacones No te pones Mentira ¿Qué trolera? Tía Soy más alta que tú Sin tacones Y sin ellos De eso nada En fin No, ni en fin ni en fan A ver, solo hoy Temporada Catálogo Camisas sin mangas Oh my god Esto es súper nendoroid Oye, son bastante graciosas, ¿no? Uy, disfraz de oso Ese disfraz te dará Un aspecto grande y fiero Pero te quedará Muy mono Tío, yo quiero Lo quiero todo A verás tú Y a verás tú ¿Y este? Ah, mira El traje con el que he salido Pero es que este vale una pasta, tío Que tengas un buen día Que tengas un buen día A ver Pulsa el botón X Para hacer una foto De la pantalla superior Y el Y Para hacer una foto De la pantalla inferior Muy bien Muy bien A ver Hola, ¿qué tal estás? Besando Uy Tía, mira Le puedo tocar todo Tía, qué cerda eres Está digiriendo la tortilla de patatas Niña, casi no tienes comida Es que Necesito 30 euros con 59 céntimos ahora mismo Joder, pide poco Ay Esto es mío ¿No te importa? No, no, hija mía Si soy yo Sí Unas cuantas Sorry Ay, que me deja pelar Ay, puedo coger Le doy interior, ¿no? Ahora, si te haces la casa Eh, se puede ver, ¿no? Sí Debería de grabar la pantalla de arriba Para que se vea más grande A ver Está súper aconsejándonos Y es que luego nos sube una mierda Ya, pero es que Todo pasa en la de abajo Ya, cuando haya algo importante La va a cambiar A ver, es que Todo pasa en la de abajo Tía, que si no No se ve nada A ver, ¿cuál cogemos? La mía, no, no te copies Que no sé ni cuál es la tuya A que te copia, ya verá Entonces es un poco mierda, ¿no? Son las gratis, ¿qué quieres? Toma Ve, es que no se ve ¿Quieres ver mi nuevo apartamento? Tía, pero ahora cambias Es que me hace mover esto mucho, eh Te voy a dar una paliza Tía, es que si no no se ve Ya, eh, tú sabes cuando ¿Tú sabes cuando yo te digo Que me des una capturadora? Ahí no se ve nada A ver Eso que es gratis Niña, ¿cómo se te ve? Ay, te lo voy a ver ¡Ay, qué culito! ¡Qué culito! Tía, que te va a censurar mi interés Al de Kleden Mentirosa Menos mal que me puse al perro ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué amor, R.A! R.A, R.A Vale, ok También puede regalar ciertos objetos Gracias al icono de regalos Te lo cambio por mi frifli Sí, una mierda Para niños Ya puedes utilizar el icono de interior Esto que el icono Y lo de R.A A ver, ¿qué te pasa? A veces me acuerdo de algo gracioso Y me he hecho a reír sin más Es que es normal Como tú Tía, no tiene tetas Qué raro, ¿no? Le doy de comer, ¿no? Está bien Tía, que casi no tiene comidica Pobrecica Come, anda, toma ¿Qué digo yo? Esto no va a mear ni nada de eso No le gusta Estaba podrido ¿Cuánto daño lo llevo guardado en la despensa? Tía No me ha dado pasta, entonces No Tu madre Mira Mira lo que te voy a dar ¿Qué le puedo dar? Pues la ropa No, eso no, por Dios Siempre otra cosa Ay, esa es súper mona Tía, de ellos suba Toma Como me digas que no te gusta Paliza el canto, ¿eh? Qué corta rollos Madre mía Ay Ay, qué mono está Qué mono estoy Ay Ya puedes utilizar el icono de cambiar de ropa A ver Pues necesito como comprar más zampa A ver, ¿qué te pasa? ¿Ya la vas a cebar? Están hambrientos Mira, mi hermanico Hola, ¿cómo te está yendo el día? Espero que fenomenal Ay, qué mono ¿Qué te pasa? Enseñame una molequilla para cuando esté alegre Enseñar ¿Qué le pongo? Tía, échale imaginación ¿Qué le pongo? Que dice nuestro partido siempre No dice nada Si no habla ¿Echamos un polvo? Nos hacemos unas páginas Tía, eso no Que es nuestro niño ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Subidón Tía, es nuestro niño Tía, subidón Luego se puede cambiar, ¿no? Sí Sí, ya está Pobrecito Tendré que haber puesto My body is ready Oh yeah Joder Eso sí que le pongo a estar subidón El 3 El 3 va ganando Hosti, que marica Ser paluda Cuando no vea Hosti, a ver Ay, qué peluda Tío, eres tú Eres tú Mira, mira Qué peluda No, vamos a ponerte Es que te mola, tía No, tía El subidón El subidón Toma Toma Subidón Tía, le falta chispa Sí, ¿qué le pongo? Un marro Subidón A ver Esto no A ver Lo pongo así Subidón Esto 3 Toma Subidón Ay, qué tío Me va a impedir Esta, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa a tía? Querrá pedir que le cambies de ropa Hola, ¿qué tal estás? Tía, cómprame algo chulo A ver Me gustaría ser amiga de Escalcino A tía, ¿todos? Va, te presento Tía, que es mi hermano Para caerle bien Hacerle cumplidos Escuchar No hablar mucho Ser cortés Qué tafa Hacerle cumplidos Madre, le que mola mucho Hacerle cumplidos Seguro que se llevan mal por tu culpa Voy a hablar con él Madre mía Se masca la tensión aquí Qué guapo El espaltino Es una persona Como disponda Por cierto La zorra esta Quiere ser amiga de espaltino Y de mí suda Bien Como en la vida real Asquerosa Ha salido todo bien Dame pasta Conoceré yo a mi niño Si no fuera por ti No podría ser su amiga Dirás por mí Bien, bien Dame pasta Que tengo cositas Toma Mira, toma Este es un agradecimiento ¿Qué me das? Medicina para el catarro Zorra Eso es porque te voy a estornudar En la cara Te lo voy a pegar A ver Tía, eso no Tía, llévame a la tienda No, ni se te ocurra Tía, que estaba en la tienda ¿Dónde? Dale, aquí Ah Uy, te voy a ir al restaurante Espera, que me he equivocado Imbécil ¿Qué es el niño? Ay, hola Temporada Tía, dale a todo A ver que hay Esto de tía Mira nena Estaría súper sexy Dios, que choni Por Dios Uy, 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 uy Dios, no Dios, esta es de abuela No, quita eso Tía, es feo todo En fin Bajo el mar Tía, de tío Vamos a ver Esto te quedaría bien, ¿eh? En realidad Tía, es verde No me gusta Que no, que hay diferentes colores Hostia, ¿cómo se cambia? En la L y R No me gusta, no me gusta Eso de tío, no me gusta Joder, es muy exigente De putilla Venga Joder, es que, tío Que esto sea lo mejor que hay Qué asco A ver Tía, es muy de warry No, no, no Es que nena Es que es eso, ¿eh? Venga, venga De temporada Algo fresco ¿Y no quieres la de Jutsua? No, que sí Para ir las dos gemelitas, ¿no? Ahí no hay más Por la moja, ¿eh? ¿Qué quiere, entonces? La cosa fea Eso No me va a gustar Por favor, como me guste La mato ¿Cuál? A ver, cambia Ya está Se la hizo por ser rojo De putilla ¿Cómo no le guste? ¿Eh? Si no le gusta es tu culpa Pero yo espero que no le guste Porque es horrible Tía, es muy feo Espera Que voy a comprar comida Que no tienen Ala, lo más barato Qué cutre eres Tía, voy a engordar Que lo sepas Esto no se lo ha dado en ninguno Tía, es que me salís muy caros Tía, es que nos vas a cebar Catálogo Oh Tía, ¿vas a comprar todo o qué? Yo sí Mira, ya me he quedado sin pasta Confío que a la zorra de Tumi le guste Porque si no me quedo pelada En verdad espero que no Calla Tía, de putilla Era aquí, ¿no? Sí Toma, ponte esto Sorry De putilla Dime que te gusta De putilla Nooo No le gusta Parece que le gusta No, que le gusta Que le gusta un montón Me ha salido un mi puta Oh yeah Uuuu ¿Por qué eres así? Superwoman ¿Por qué? Y ahora al espaltino Que le está ¿Se ha ido a dormir? Ah no Digo, este es ¿Dónde está? Ha huido de ti Porque ha visto que le ibas a poner un vestidito Pasa, pasa Doble ¿Cómo te va la vida? ¿Eh? ¿Por qué hablas como los retris? Tío Pero no se suponía que estaba aquí El espaltino Se ha pirado Se ha pirado Ya A ver Yo quiero el espaltino ¿Dónde está? Tía, se habrá ido a dar un pasillo Mira la de estas gilipollas No lo entiendo Pasa, pasa Doble ¿Cómo te va la vida? Tío, le doy pasta a la loñesa ¿Te gustará? Toma, come Tampada La vas a llevar Mírala Si tiene el estómago casi vacío Sí, bueno Pues yo lo veo casi ya Ha dicho que no puede comer tanto ¿Tú no me hagas caso? ¿Gazpacho? Toma Eso sí ¿Te gusta? No, le gusta Tía, a ti no te gusta nada Solo te gusta la tortilla de patata No, tú mía es como tú Oye, perdona Un respeto Un respeto No he hecho nada Bueno, lo que vamos a hacer Es meter a otro Mígui Que Pero si ya la hemos visitado antes Pero pone nuevo Cantar a solas Si solo estás tú Es que soy la que más mola Mira, ahora con el traje De putilla Joder ¿Qué pasa? ¿Le ha molado la cancioncita? ¿Esto qué es? Sí, hombre A ver ¿A mí me ha molado la cancion? Me gusta la espatina Ala Jódete Les ha cortado el rollo Eres lo peor No me lo bailarines Ah, mira, qué wey Pero si tú no tienes gente Es lo que iba a hacer Iba a meter gente Pues eso en el siguiente capítulo No No Qué corta rollo ser Mira como tú Pues nada, despaldano Nos vemos por las redes sociales Que son Twitter Barra Espald3ds Facebook Barra Espald3ds Instagram Barra Espald3ds Estáis aquí en el canal de YouTube De Spalteam Y nos vemos como siempre Por los poros de Spalteam Y con la putilla Bye, bye Bye